Bueno, soy Julieta Lobo, me llamo Julieta Lobo, vivo en Tigre, en una ciudad que se llama El Talar. El objetivo artístico en mí es, por ejemplo, el repertorio que yo tengo, tiene mucho contenido de compromiso social. Entonces está muy emparentado con querer hacer algo por el otro, con que le llegue, no con querer que me digan qué hermosa vos, qué lindo, no, no, con querer conmover y realmente si se puede hacer un cambio en la sociedad, me gustaría ser parte de eso. Donde aparece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en los más hondos de quietud, donde oculto la sangre, la luz, no se agoniza nada, deja el guardián, y se nos pudre el agua y el pan, yo canto versos del corazón, y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy, que cantar es mi mano alzada y fuerte. En la escuela encontré una energía increíble, hermosa, una paciencia, una comprensión ante un montón de bloqueos que yo tengo, temas que tengo yo conmigo, y que sí, que no, y problemas, y qué sé yo, bueno, mucha, mucha, mucha paciencia y mucha contención de Anabella. Y después, mucho conocimiento. Increíble. Canto, 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 no sé más qué hacer en esta tierra incendiada, sino cantar, Siento cantar y la verdad que me sorprendieron porque me tratan como si nos conociéramos, o sea, como si me conocieran.